Bueno chicos, bienvenidos a la mega rampa acuática Resulta que han hecho un parque de atracciones en este juego Pero, de verdad, ¿por qué sois tan pesados? Dejadme vivir la vida Qué pesados, tío Todo el rato chocándome, me cago en todo lo que se me venía Ya que me rayo la cabeza, ¿eh? ¡No! ¡No! Soy como un joven Cuidado Lo siento, amigo, es que ha habido una pequeña confusión Una pequeña confusión de la cabeza No me tenés, cabeza Hostia, esa queda en el aire sumergido O sea, adiós, ¿no? Tengo mis dudas ¿Vale? Bueno, lo ponía en la descripción Que me acuerde que hay vehículos acuáticos Que pueden ir por el agua, como puede ser este Hostia, me voy a botar Sí Me quiero estampar contra un avión, tío Hace tiempo que no siento eso ¿Dónde está? Voy a frenar un poquito Frenar un poquito Todo lo sé Todo lo sé Va por abajo Y ahora hace mucha suerte hacia abajo Y voy a por él Voy a por él porque es que ya me ha rayado No lo cojo, tío Es que hay que tener una mala suerte Con un mejillón, tío Vale, voy a reaparecer Nada de truqueles Porque van a salir todos mal, seguro Como veis Hay dos mega rampas Una que es Carretera Que por cierto Por el lado no la hemos visto Pero es súper colorida Y la otra de al lado Que es también colorida ¿Este se puede quitar del medio O lo quito yo? Lo quito el motor Lo quito el motor Lo quito el motor Vale ¿Vale? Ojo Vaya mierda Vale, frenamos un poquito Para ponernos bien Y seguimos Seguimos el trayecto, ¿vale? Con mi lancha motora Porque es una motorola Esta la hecha es una motorola, ¿eh? Estoy muy en vez de leer ¡Hostia! Tenía que haberle caído encima, tío Bueno, espérate Un poco más Y planeo por el agua Miradlo, ¿lo veis? ¿Qué colorido es? Es muy bonito, tío Así que voy a hacerme La mega rampa esta Pero con el cazo Yo creo que vas más rápido Incluso, ¿eh? Ninguno será capaz De estrellarse contra mí Qué valentía de fuerza tendré ¡Ah! ¡Qué susto me has dado! ¡Mierda seca! Más sustito El desgraciado ese, loco ¿Este? ¿Qué botón? ¡Hostia! Vale, ya me acuerdo Bueno, espérate Y ahora como lo Ligo, tío A mí ya se le salen los faros Para afuera y todo, ¿eh? Es increíble Lo moderno que es este coche, tú Las tecnologías De hoy en día ¡Ciérrate! ¡Nada! Tres años Para cerrarse Este lo voy a pasar por arriba Lo sabéis Pues ya lo habéis visto Ya con este que va Un poquito borracho Y aún no es viernes ¡Hostia! Pedazos de salto, hermano ¡Dios! Vamos acuático ya Para... ¡Madre mía! ¡Es increíble Cómo he caído! ¡A la X! ¡Madre mía! Todos esos son parguelas Los más listos de clase Ahí los vemos Estoy a 10 Estoy a 10 A 20 21 metros Bajo el mar 22 25 Y a 37 38 de arriba Que sonidos más raros A veces, ¿eh? Porque tendríamos que sentir El trauma Loco Yo creo que fuera Coñas Está hecho Para esto ¿Te imaginas? Súper creativo El creado Que por aquí Vas más rápido ¡Fua! Se había... Si hubieran Turgos, tío Todo el mundo Iría por aquí ¡Hostias! Hermano No lo he visto He visto algo Digo, bueno Pasará por abajo Me ha jodido La mega rampa De Doris Reyes Hermano ¿En qué momento Pasa este hombre Por ahí? Que yo... Tranquilos Que ahora lo voy a saltar, ¿eh? ¿Dónde está? Espérate, espérate Espérate Que no va a quedar Vale Ya Seguimos la mega rampa Bueno El gracioso de turno Chicos Resulta que Le ha dado Un cortocircuito En la cabeza Se le ha juntado La neurona Con la A Y ha colapsado Hermano Que me deje subir La mega rampa ¿Qué? Peso que es Eso es otro coche ¿Verdad? Mira que ahora El hombre ese Se aburría Y nada Y se dedica A estrellarse Contra mí Muy generoso Por su parte ¿Dónde está el point? El checkpoint Reyes Let's go Oh my god It's very nice The people The big player Number one Three Hostias 40 puntos ¿Qué me estás contando? Nah Tanto truquele ¿Para qué? Madre mía Que malo que eres Tanto truquele Para que luego le frene el freno Para que le frene el freno Hombre No será para que le frene El acelerador Ojalá le pudiera coger el rebufo Porque lo iba a partir En tres trozos ¿Sabéis lo que voy a hacer? No, no lo voy a hacer Porque no vale la pena Yo creo que voy a saltar Y voy a llegar Pero me iba a tirar Por la carretera Y salgo al lado No lo voy a hacer Porque Como veis Llego Entonces Me parece la pena Estar contigo Amor De alguna Y otra Misión Ahora mismo Night Está bajando Por aquí Uff Hermano O sea Está más Para arriba El hueón Me gusta mucho La actividad ¿Eh? ¿Crees? Muy chula Yo creo que esta Si la puedo dar Y le va a molar mucho Va a haber un frenaco Aquí Con una calera Pues no hacía tiempo Espérate un momento Desgraciado No 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 me acordaba De esto Tío Qué guay Súper bonito Con las ruedas Modeadas Y todo Si es que yo Antes iba a otro nivel Bueno ya lo estoy viendo Que aún así voy al otro nivel Pero No me jodas Madre mía Que tenga que utilizar Mi potencia muscular Vamos así Estamos así No por allí Ay qué tonto que soy Nada chicos Soy más tonto lo que he pensado Bueno este corre Este me importa Ahí hubiera Obviamente hubiera llegado Veinte veces antes Por allá arriba Pero No se que no me da igual Tiene que acojonar Tu imagínate estar Pasando por un puente Y de repente Verte un cazador De La motito Está claro Está claro Con mi gorrito De obra Con esta Si que me la hago Mira Todo ha sido culpa Del que iba ahí Tío Enasio El que salta Por encima Tío Que ha lanzado Ha bajado la ventana De hecho Y me ha desplazado Hostia hermano Está Es muy larga La carrera No lo pone Me refiero No pone en la descripción Nada Estaba leyéndola Porque tengo En la otra pantalla Del ordenador Y tengo el social club Con las carreras Y acabo de ver esa Se me está Se me está complicando Esto Joder La habéis visto ¿No? Si vosotros La habéis visto Yo también Que grande Es el creador Ya me cae Mejor De lo que Me cae Mira si está aquí Ese Hostia pues Tampoco te veas Que se ha ido mucho Me he caído Pero Yo creo que La ha hecho adrede Yo creo que eso La ha hecho adrede Está bien hecho Eso la verdad ¿Cómo? Yo creo que he visto Mal ¿No? He visto Un camión Que me veía Como mi tula Tirándose por Mi tula Esto es más tonto Que las piedras Pero las piedras Tienen vida Obviamente ¿Tú qué esperabas Loco? No tuvían vida Hermano Esto salta Esto salta Bueno chicos Un día más Un día más En la oficina 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 Es que quiero tocar El suelo Sin tocarlo Pero si esa mega rampa No es la que tiene Me vengo aquí Porque no va a pasar nada Porque ahora voy a hacerlo así Mira Ya te hago así Te hablo el paracaídas Y ya Estamos ready Loco Venga Tú pa' abajo Tú pa' abajo Vamos Nachito Come el bicho Me apetecía estrellarme Contra alguien Tío Tan grande Pero quién es el Me ha reventado Antes No sé si ha sido Leopoldo O ha sido Ah no Ha sido El nachos Dexmas Me da igual La vida Porque la vivo Me accidenté Para volver a nacer Esta es la cámara Más lejana Tengo que cambiar A ver Está guapo Pero como lo llevo Oscuro Lo puso oscuro Para que resaltara Mucho Lo de la mierda Ahí viene un caza Viene un caza En dirección Cosi 023 Galaxia Eso Ahora me ha salido Ese negro Para que se viera bien La galaxia Se me complica Con suerte Creo que llego Madre mía ¿Dónde estoy? Y una mierda Pero una mierda Como una casa Tío También te ha pasado lo mismo Tío Tío Que problema Pero ¿Qué haces? Que no me vas a mover No me moverán Hasta luego Bringao Hasta luego Bringao Bringao Oh No Hostia No Formas de Asustarme A 25 Que no me haces Porra Ah no Eso es una revolución Que no sé Estaba volando Por el espacio Lo he sentido En serio Tío Pero si es que Antes he cogido El punto Mancho Me voy a frenar ¿Eh? Voy a ver si puedo Voy a Voy a frenar Me voy a subir a la carretera De al lado Y Me voy a tirar Por la ventana Nada Es que soy retrasado Digo Uy No se están moviendo las ruedas Y voy todo el rato recto Claro Pero es que las que se están moviendo Son Las que tú no ves Se está Se está poniendo Farruca la carrera Mirad que a mí Controlar este vehículo Se me da bien Porque Tiene que ir a golpecitos Vale Y ahora Voy a tirar de freno De mano Esto tiene freno O bien Hostia Hostia Que tonto que soy Hostia Que tonto que soy Por favor Nada No me lo puedo pasar Que bien Que bien Yo que hago Me tiro por la ventana O Si salto A la velocidad Que voy No me lo paso Y si me freno Así Voy a hacer esto Pero a punto de llegar Aquí Vale Hostia 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 Madre mía Chicos De verdad Madre mía Que día es hoy Que día es hoy A ver Día de mi muerte Perfecto No se que hacer Ya Se me frena El camión Si voy rápido Si voy despacio No llego El karma Voy a hacer otra vez La misma Pero A otro nivel Silencio Esta vez me lo paso Seguro 16 minutos Que llevo ya Yo me quiero Estir Para aquí Un huevo Joder Que casualidades De la vida Que viene uno Que viene uno Misión imposible Salir de aquí Antes de que me reviente Esto no sale Nah Soy buenísimo Chicas Ahora si me vuelvo A jugar El punto Yo me van Ahora si Vamos Tío Joder Hey capo Capo de mentira Voy a hacerme NF Tío Todo porque soy Un suertudo En la vida Tres Dos ¿Qué haces? ¿Lo habéis visto? Me ha intentado matar Si yo seguro Que no ha dicho nada Tira la rueda Hermano Esto va con ruedas Que tonto Que soy Preparados para el despegue Tres Dos Uno Nos vamos Me ha dicho Ni cero Ya me da igual Si toco el suelo Y salto bien Creo que aún Podemos hacer La épica Bueno No está mal Podría haber salido Pero Joder Tiene turbele aquí Bueno bueno Que se recarga en el agua ¿Qué me estás contando? Vale Bro Madre mía Los puntos Que quedan aún Este hombre Le va a costar Un poquito llegar A él Ha cogido el punto Creo Me ha matado él En todo caso Me hago NF Porque el cuarto Está a tres minutos Casi cuatro Que me estás diciendo Si está la punta Terminada Y el primero a cinco Pero chame Que está pasando Lo que no estoy Que han puesto el cable Y no es capaz Ni de bajar Por esta rampa Empinada ¿Eso es un tío? Estoy borracho Estoy borracho Estoy borracho Y estoy loco Y nada Empezamos La mega rampa De cero De la broma Hostia Chris De verdad No sé si Chris Verá este vídeo Pero le tengo que decir Una cosa Bro A mí personalmente Y hablo de mi punto de vista Y opinión Y gusto Muy larga La mega rampa Gracias bro Sabes que es lo mejor de todo Que no me voy a caer Pues eso Que las veo Que son muy largas Tío Son muy bonitas Visualmente Son perfectas Los coches Son una mierda Y luego De duración Otra mierda Pero bien Un saludo Chris Claro Los vehículos Pues bueno Están bien Lo pasa que eso A lo mejor Si no nos hubiera puesto repetidos Hubiera durado lo que Me suele gustar Trece Catorce minutos Ten en cuenta Que el primero Acaba de terminar Y aquí viene un caza Que parece que me está esperando Hola Buenas tardes Os veo Este también tiene pinta Que viene a por mí A por mí Vienen todos ya Yo no sé que he hecho ¡Aila! Que va andando ¿Qué dices? Ojo Por encima de las pelotas Madre mía Cómo me toco las pelotas Buena Un día más ¿No? Voy a ver Instagram Porque de aquí a que llegue Me da tiempo de verlo Os lo prometo Bueno Voy a mirar el correo antes Perfecto No tengo nada Mejor ¿Cómo? Hostia Que me estrello Brother Vaya tela Bueno pues nada Seguimos jugando Que Está mejor jugar Que me instalan Es verdad Tengo Tengo loco Nada Ha terminado el primero Veinte minutos Que le ha costado Y es que Me quedan nueve minutos Tío Dos Me quedan cinco Bajadas Tengo loco Tío Esta amiga ronda Me está Malterizando la vida Pero bueno Pero bueno Huevón Tú no seas Más loco ¿No? No Por esa mega rampa Que me hubiera gustado Bajar seis veces He bajado dos Contra Está todo controlado Ahora voy a caer bien Miradlo Calculadísimo Y aquí voy a caer Bien Bueno Aquí ya no he caído Tan Dios mío ¿Por qué este hombre Está pasando tanto por arriba? Espérate Hay que hacer natación Sincronizada Y todo Espérate Iba a reaparecer Pero es que me da Tal palo Reaparecer Y que de repente Reaparezca En el quinto pino Me da Por aquí subirás Como no subas esto Yo te mato Ya venás tú Que aparezco arriba Acordaros Pues bueno Acordaros que no Menos malo Me iba a dar Algo malo Me iba a dar Yo me tiro Ostras tío De verdad Que loco tío Hola Nos fuimos Para Madrid Sin revolvimiento Y yo tengo Una lección Para darte beso Ojo Hay aquí puntitos Uno y dos A ver si va a venir Un caza por detrás Y me va a embolar El desgracío Que la gente En este videojuego Es muy desgracío Y va por aquí Cosi No puede ni con la pelota Acaba de terminar El tercero Yo creo que me hago NF Pero bueno Lo importante Es que me lo he pasado Es que decirlo Y hacérmelo tío Pero bueno Me lo he pasado bien Yo creo que el final De la carrera Ya estaba aquí No han puesto más coches Y la verdad Que me ha gustado Mucho tío Me hubiera gustado Terminarla Pero bueno Después de 24 minutos Casi Ya me da igual Terminarla Que no ¿Sabes? Así que nada Tenéis Mis redes sociales En la descripción Y nos vemos En el próximo video Un saludo a todos Y Adiós Pum A tu casa